Bueno, ¿cómo se llama el rancho este? Los Cabrines El rancho de Los Chivos Si, ahí está Ahí hay otro Allá viene otra moto Y acá se ve una vista impresionante Juan Danieli no puede subir ¿Qué te pasó en el labio, Dani? ¿Qué tengo? Tengo una bomba ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué tengo sangre, Gallo? Sí, está Pueden apreciar el paisaje Este es el río Deja de filmar la boca de una manija, hijo de gran puta Deja de que vaya a su frente Que se caga, que la verdad va a llegar más rápido Tengo la asistencia aquí en la moto Si vos no hubieses esterea Si no hubieses esterea en la raíz Yo no hubieses otra manija Ahora se escucha Puguanaco